Los homicidios que se han registrado en La Laguna desde el último trimestre del año pasado a la fecha obedecen a una disputa por los puntos de venta de droga, afirmó el Fiscal General de Justicia de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara. El análisis que hemos hecho y que seguimos haciendo y que terminamos de hacer hace un rato es que la mayoría de los obsesos que tenemos de los 101 del año pasado corresponden a rivalidad delincuencial. Traemos un 75-78% de esos obsesos que se refieren a rivalidad delincuencial. ¿Qué es esto? Esto es entre pequeños grupúsculos que se están seguramente contendiendo los lugares de puntos de venta al menudeo de narcóticos. Esto implica que no es el atentado contra la sociedad misma. De esta manera, el fiscal aseguró que no hay una batalla abierta entre cárteles de la droga que buscan apoderarse del control del tráfico y venta de narcóticos en la región. Sin desestimar las muertes que presuntamente se dedican a la venta de droga, el funcionario estatal afirmó que la comercialización de narcóticos no es un problema grave. Los puntos de venta que se están discutiendo o peleando no son de relevancia. La Laguna no tiene en este momento venta de narcóticos de relevancia como pueden estar en algunas otras regiones, incluso del mismo estado, para no hacer comparaciones con otros estados. Márquez Guevara aseguró que se ha combatido la impunidad brindando confianza a empresarios y ciudadanía para que se realicen las denuncias. De los 1.500 asuntos de robo que por lo menos tomó conocimiento con denuncia la fiscalía, la tercera parte se refiere a detenidos, 508 detenidos por robo en el año. Entonces eso implica una gran participación de la ciudadanía. El fiscal reconoció que la venta del cristal es preocupante, sobre todo en los municipios de San Pedro, Francisco y Madero y Viesca, pero trabajan en coordinación con el mando especial para diseñar las estrategias de seguridad y la investigación de los delitos. Derek Vaquera, Meganoticias.